2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 Aquí estoy muy natural Lo que vosotros no sabéis Ni siquiera presenta Echos desafinados También tengo un corazón Fotografía Fueron en mi rolyflex Revelanzas En un mecanillo Tune your heart to mind The way it used to be Join with me in harmony And sing a song of loving We've got to get in tune again Before too long There'll be no disunctado When your heart will not turn me completely And your heart is slightly out of tune You'll sing along with me 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 See you Bye D